Voy a cantar estos versos para un gran amigo que ahora no está Voy a recordar a Wilkin Chirino Martínez con mucho pesar Un personaje muy fino que allá por Olancho lo recordarán Sus alumnos y colegas, familia y amigos no lo olvidarán Él se encontraba en el parque tranquilo en Gualajo sin imaginar Que la muerte lo rondaba y que por la espalda me iban a matar Ay como dolió su muerte, su ofensa muy pronto la voy a cobrar Así dicen sus hermanos, cueste lo que cueste lo voy a vengar Y ahí va el saludo para toda la familia Chirino Martínez Arriba Manto Lancho Primo Porque no hablaron de frente, sabían que el maestro se iba a remangar Porque los tenía en su puesto y el día de su muerte lo volvió a probar Su madre lo extraña mucho pues quería a su hijo con el corazón Y que los perdone Dios porque yo jamás al que lo mató Que triste fue la noticia cuando le avisaron que Wilkin murió Y en San José, California, un hombre de rabia ese día lloró Ya con esta me despido, con este corrido vamos a brindar Y hasta el cielo pa' mi hermano ya pronto un cobarde te va a visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!